¿Qué pasa con el centro de Hong Kong? ¿Qué pasa con el centro de Hong Kong? Decenas de miles de personas ocuparon el centro de Hong Kong y lanzaron una campaña de desobediencia civil para pedir que el gobierno chino dé marcha atrás con su reforma electoral y no imponga restricciones a los candidatos que se presenten a los primeros comicios generales bajo control chino dentro de tres años. Después de una semana de protestas, la movilización de estudiantes y opositores siguió creciendo, se enfrentó a los cordones policiales y logró avanzar e instalarse en el distrito financiero y gubernamental de la isla. La policía china reprimió a los manifestantes lanzando gas lacrimógeno pero no logró que retrocedieran. El jefe del Ejecutivo de Hong Kong reiteró que las protestas son ilegales y advirtió que la policía está determinada a manejar la situación de forma apropiada y de acuerdo con la ley. En agosto pasado, las autoridades chinas anunciaron que los ciudadanos de Hong Kong podrán elegir por primera vez y de forma directa en las urnas a su gobierno local en 2017, pero aclararon que solo dos o tres candidatos tendrán la posibilidad de competir y que deberán ser preseleccionados por una comisión especial de 1.200 miembros. Esta reforma provocó inmediatamente la reacción de grupos estudiantiles con una serie de protestas y medidas de fuerza que culminaron este fin de semana en el lanzamiento de Occupy Central, que amenaza con ocupar el corazón financiero y comercial de la ciudad y paralizar la actividad de esa estratégica plaza financiera mundial. Si el gobierno local y el de Beijing no llegan a un acuerdo para establecer el sufragio universal sin restricciones.